Raimundo Cruz entrevista a Raúl Humberto Sanzores Martínez, neumólogo, especialista en enfermedad respiratoria. Es un gusto platicar con usted. Muy buenas tardes. Le saluda Raimundo Cruz. Hola, mi querido Raimundo. Qué bueno que hacemos esta entrevista para insistir en el tema. Llegó el coronavirus y dicen que llegó para quedarse, ¿verdad o mentira? ¿Qué tenemos que hacer, neumólogo? Sí, Raimundo, espero que haya llegado para quedarse, pero estamos, como lo tenemos que ver, a diferencia de lo que están diciendo nuestras autoridades, Raimundo, es que es el inicio de la epidemia. No se trata de un caso aislado ni de un caso importado. Sí. Todas las epidemias funcionan de la misma manera. La discriminación del brote es a través de los medios que tenemos ahora, avión, barco, carretera, persona a persona. Y ese individuo a quien se le hizo el diagnóstico de México venía en un vuelo. Italia. Y en el avión contagió a todos. Raimundo. Sácalo. 200 pasajeros, 150 mínimo, ya están contagiados, que venían con él en el avión. Solamente los pasajeros, la gente que transitó, que se cruzó con él, que saludó, que habló, que todos son... Le sacían la cola para abordar, le sacían la cola para salir, con las maletas, con el taxi. Le están llamando contactos a sus familiares. Sí. Pero tendrían que tener como contactos a todos los que estuvieron en el vuelo. Y no los tenemos. La autoridad no los tiene, por supuesto. No los tenemos. Eso es vigilancia epidemiología estricta. Porque de otra manera, esos 100, ponle que ya en 100 que hayan viajado en un vuelo en Europa. Sí. Esos 100 están infectados. Porque el avión tiene un aire acondicionado de arreglación. Exactamente. El chistoso que está atras haciendo te llega a ti durante las 12 horas del vuelo. Sí, sí. Entonces, por lo tanto, como lo tenemos que ver nosotros, aunque eso asuste al público, lo que pasa es que no quieren asustar a la gente. Con eso se siente asustado, hay que tomar prevenciones. Tenemos que pensar que estamos ante el inicio de la epidemia en México. A ver, con eso quiero que la gente se quede. Fíjese nada más en lo que está diciendo Raúl Humberto Sanzores Martínez. ¿Quién es él? Neumólogo, especialista en enfermedades respiratorias. Estamos ante el inicio de la epidemia en México. O sea, no es espantarlo, pero es prevenirlo, alertarlo. Ahora, ¿qué puede suceder después de esto, Raúl? Bueno, lo que va a seguir, casi sin duda, es que van a aparecer otros casos. Sí. Pero no todos los casos son graves, efectivamente, gracias a Dios. Un porcentaje menor, todos los que están enfrente, los que tuvieron en contacto con el individuo, están infectados. Sí. No todos los infectados se enferman. No todos los que se enferman desarrollan una enfermedad grave. Y no todos los que desarrollan una enfermedad grave mueren. Pero a ver, 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 a ver si, a ver si le entendí. Ok. Toco madera, yo fui uno de esas 100 personas que vienen en el avión que estoy infectado. Yo me infecto, pero yo no me enfermo. Pero yo tengo el virus. Y yo sí puedo contagiar a toda mi familia, a todos mis cercanos, mis colaboradores, toda la gente que trabaja conmigo, todas mis relaciones. Y de esos, algunos también se van a, le van a tener el virus. No se van a enfermar, otros sí, pero otros se van a enfermar más grave. Y otros van a morir. Es una cadena, pero de veras, es una explosión. Así es. Así es. Así son las epidemias. Sí. Así son las epidemias. Y así todo depende de la magnitud de la diseminación del huésped de las personas y de qué enfermedades previas. ¿Quiénes son más susceptibles a enfermarse? ¿Es por cuestión de edad, por vulnerabilidad? Estoy hablando de los infantes, niños, niñas, personas de la tercera edad. No necesariamente, a ver, por ahí si quiere empezamos para que la gente esté alerta. No se sabe con certeza porque, en primer lugar, porque la verdad que, aunque digan lo contrario, también tenemos la experiencia de que en China no son tan transparentes. Claro. Sí, todo lo ocultan. Están infectados todos, pero no todos se enferman. Sí. De los que se enferman, no todos hacen una enfermedad grave. Y de los que hacen una enfermedad grave, no todos se mueren. Sí. Si lo pusiéramos en número, vamos a hablar de los mil pasajeros que logró infectar este. Sí. Entre los del avión, de subida, de bajada, la cola y eso. De esos, un porcentaje que no sabemos exactamente cuánto. Pues le voy a poner, los mil están infectados. Sí. De esos mil van a desarrollar cien una enfermedad, una enfermedad gripal. Sí. De esos cien, diez van a desarrollar una enfermedad gripal más grave, una neumonía. Y de esos, en realidad, de una neumonía grave se van a morir uno o menos de uno, por decirlo. Oiga, ¿eso que está usted diciendo, hay por ahí rumores o voces que dicen que puede morir hasta 500 mil personas en México? Puede ser más que lo que ocurrió ahí. Y la razón es que no estamos preparados. Entonces, el tema de salud ahorita, aunque digan otra cosa, si no tenemos para los de cáncer, no tenemos de insulina, de tuberculosis y demás cosas que están ocurriendo. Este, pues, mire, en el 2009, se compraron en menos de dos semanas 50 ventiladores para los institutos. Sí. De tal manera que pudieron tener en la práctica una sala de terapia intensiva con 50 pacientes al mismo tiempo. Un movimiento muy rápido. Claro. Todo el mundo andaba con máscara. Sí. Y estábamos asustados. Sí. Porque no estábamos preparados. Pero se actuó con mucha rapidez, con mucha rapidez. ¿Hoy? Hoy no lo veo así, pero estamos preparados como ciudadanos por la experiencia del 2009. Y todo el mundo está preocupado. Sí. En el 2009 no lo estábamos tanto como ahora, pero ahora estamos mejor preparados individualmente, pero no tan preparados, digamos, en lo que es la medicina pública. Eso, desde por ejemplo, no lo sabemos. Qué lamentable lo que nos dice, pero qué realidad la que nos está presentando el neumólogo Raúl Humberto. Oiga, ¿los tapabocas sirven o no sirven? Sirven. Sirven. Sobre todo porque está infectado. Sí. O el que está enfermo, ese debe dejar de... Y quienes no estamos infectados, si nos lo ponemos, ¿sirve o no sirve? Sirve. Menos, porque si no está infectado, pues, no hay problema. Claro. Pero usarlos, si no están infectados... Es importante. Hay que usarlos. Otra, otra cuestión. No puede ser de alguien infectado. Sí, otra cuestión. El famoso cloro, elicil, o cómo se llaman estos aditamentos de ahora, todo eso sirve. Pero lo más importante era la lavada de manos. Ok. No tocarse la cara. El virus, al parecer, tiene una estabilidad en superficies mayor que la de influenza. Contagia igual con las gotas, alzocera, alzor, ¿verdad? Sí. Pero a diferencia de la influenza, puede tener una estabilidad vital de 30, 40 minutos. No se sabe con certeza. Así es. Pero se sabe que así es. Y entonces, tocar los pasadores de las escaleras, los escritores... Todo, tocamos todo, todos. Oiga, ¿el sol, es verdad que el sol es un enemigo natural del coronavirus? Dicen, dicen, pero acuérdense que la epidemia del 2009 nos cayó en abril y mayo. En abril y mayo, cuando hacía mucho sol, sí, ¿cierto? Entonces, no podemos decir que cuando llegue el calor se va a desaparecer la epidemia. Lo decía Trump, y la verdad es que si le confiamos a Trump, creo que el mundo se viene a pique, desaparece el planeta. Oiga, ¿con qué quiere que se quede el auditorio? Ya nos dijo más o menos cuáles son las recomendaciones para tratar de evitarlo. Yo les diría que estén preocupados y que esa preocupación sirva no para entrar en pánico, sino para tomar medidas preventivas. Lavarse las manos, cuidarse... A ver, una cosa que es importante, eso sí quisiera que se quede el público con él. Los que van a contagiar, Raimundo, son los que tienen la enfermedad leve, son aquellos que tienen una gripita X, que no parece grave, y que van al trabajo puesto que no están incapacitados y se sienten bien. Pero esos van a contagiar a los que son susceptibles. Y estos pueden desarrollar una enfermedad grave. Por lo tanto, de quienes tenemos que cuidarnos, entre otros, es de los que tienen una gripe simple. Cuidado con ello. Ok. Ah, y otra pregunta que nos quedamos en el corte es, ¿quiénes son susceptibles? Bueno, los susceptibles van a ser los que tienen, al parecer en China no afectó a los niños y adolescentes, parece que puros adultos mayores. A ver, no se escuchó bien eso, ¿me puede repetir otra vez? Al parecer en China no se afectaron niños, ni adolescentes, parece que son adultos mayores. Adultos mayores principalmente. Pero lo que nosotros sabemos de las enfermedades virales y de influencia, es que los más susceptibles es los que tienen enfermedades crónicas, que tienen inflamación crónica. Por ejemplo, asma, EPOC, obesidad y otras enfermedades crónicas, cualquiera que sea. Entonces, esos tienen un factor de riesgo. En el caso de mi especialidad, los que tienen un factor de riesgo son los asmáticos que no están bajo control. Correcto. Porque el tejido inflamado en la vía aérea actúa como caldo de cultivo. Y si pasa el virus, se queda en un asmático que no está controlado. ¿Tomar mucha agua, vitamina C, no sirve, doctor? Sí, sirve. Ok. Sí, sirve. Mucha agua, vitamina C, lavarse las manos y evitar contagios. Me han preguntado también, tengo muchas llamadas, pero no las puedo leer, ya se me termina el tiempo y nos van a cortar en 30 segundos o menos. Oiga, las mascotas son susceptibles de que nos contagien, es una mentira, ¿verdad? No, no. Que quede bien confirmado, las mascotas no contaminan, así que no se vaya con la finta. Doctor, no sabe cómo le agradecemos que nos haya tomado las llamadas, pero sobre todo la explicación que le dio a tantas personas que nos escuchan al interior de la República Mexicana. ¿Podemos hacer un ejercicio, Raúl Humberto Sanzórez Martínez, neumólogo, especialista en enfermedades respiratorias? ¿Podemos estar platicando con usted de manera recurrente cada tercer día para ver cómo van las cosas? Encantado, claro que sí. Digo, si usted tiene tiempo y si tiene la disponibilidad, nos encantaría, sobre todo creo que el público se lo va a agradecer. Con mucho gusto, con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo para que lo vayamos programando, porque creo que es importante que el público sepa, y además usted fue muy neta, fue muy sincero. Lo que dicen allá afuera, los que no conocen de esto, son solamente habladurías. Aquí, aquí es la realidad, la neta del planeta y además no es nada la hueña, por supuesto. Un gusto platicar con usted, Raúl Humberto, neumólogo. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias.